Los Innovadores Los Innovadores Y esto se va hasta Brooklyn Con el más obliado y afamado El infamoso Smiley Y para publicidades No es un nuevo infierno El único y el original En Nueva York Publicidades El Maikito Y esto es Y en la mezcla Les presento A DJ El Infamoso Esquip Y como suena mi guitarra Hasta Nueva Jersey Con el infamoso Montana